En primer lugar, Javier Ortega no se ha escapado, Vox no ha huido. Vox se ha replegado, ha avanzado y después se ha replegado. La operación de comando ha vuelto a la base. Efectivamente, además esta no es una operación, una acción llevada adelante en este momento electoral, porque se nos ha ocurrido. Vox lleva haciendo iniciativas de esta naturaleza en relación con la soberanía de Giralta desde hace mucho tiempo. La última fue para sacar uno de los bloques que había lanzado Picardo para impedir fanar a nuestros pescadores, unos bloques de hormigón de 2.000 kilos con unas barras donde se enganchan las redes de los pescadores. Y ese es el sentido de nuestra iniciativa, porque algunas personas, y hace un momento se mencionaban las palabras facha, patrioterismo, patriotismo, algunas personas pueden decir, bueno, este es un acto de chovinismo, de burdo, patrioterismo. No, nosotros no vamos allí para hacer una machada, poner la bandera en lo más alto y además poner la bandera más grande. Vamos allí para defender la dignidad de España, porque creemos que es absolutamente inasumible que en la Unión Europea siga existiendo una colonia, además en nuestro suelo, que el paraíso fiscal de Gibraltar esté deprimiendo de una manera extraordinaria el campo de Gibraltar, que Picardo utilice a los trabajadores españoles que están trabajando en la roca como auténticos rehenes en estos momentos para que nadie se oponga a un modelo económico que es verdaderamente inmoral, insostenible e inaceptable. Es decir, esto es lo que está detrás de nuestra reivindicación, no una mera afirmación de nuestra soberanía nacional, sobre todo el territorio nacional, que también. Has dicho que uno de nuestros compañeros está detenido, efectivamente, unos minutos antes de entrar aquí hemos podido hablar con él, está tranquilo, estamos en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y esperamos que su situación se resuelva lo antes posible porque estamos absolutamente convencidos de que estamos ante una detención ilegal. ¿De qué le pueden acusar? Pues según nos ha trasladado el Ministerio de Asuntos Exteriores y hemos leído en algún medio de comunicación, le acusan, si traduces literalmente, de atentar contra la paz, pero debe ser algo así como desórdenes públicos. En realidad no se ha cometido ningún tipo de desorden, especialmente este compañero, que lo único que ha hecho es entrar en un vehículo, no se ha cometido ningún tipo de ultraje sobre la enseña nacional británica, no ha habido ningún tipo de altercado, ningún tipo de incidente, lo único que han hecho sus compañeros, Noel, ha sido desplegar esta gran bandera. Por lo tanto aquí no hay ningún tipo de desorden público. Esto es muy importante decirlo porque desde nuestra perspectiva es absolutamente ilegal extender una bandera española en España, lo debería ser aunque podríamos tener problemas en algunos lugares de nuestra tierra, y desde la perspectiva británica, si consideran que esto no es España, es absolutamente ilegal desplegar una bandera de un Estado miembro de la Unión Europea en suelo europeo, si asumiéramos la perspectiva británica. Es decir, aquí no se ha cometido ningún tipo de delito, ningún tipo de falta y por lo tanto las autoridades gibraltareñas al mando del pirata Picardo han vuelto a cometer una arbitrariedad contra un ciudadano español y que nosotros vamos a denunciar con toda claridad y vamos a pelear por su liberación.